Hoy vamos a comer potaje de coles con escaldón. ¿Pero dónde? No te lo voy a decir. Si lo quieres saber, te tienes que quedar aquí. Oye, que te escuché antes, entonces, hoy toca comer potaje de coles con escaldón, ¿eh? Y postre. ¡Qué rico! ¿Y quién nos va a ofrecer esos manjares? Hoy vamos a ir a Casalito, en Santa Úrsula. Pero antes, ¿te parece si vemos lo que nos dice nuestro asesor gastronómico? ¿Frambelín? Sí, señor. ¿Lo vemos? El surrón del gofio yo lo traigo aquí, reza el estribillo. Muy buenas, Cata, muy buenas, Kiko. Una vez más, pues, guiándonos por este mundo de la gastronomía de Canarias y, en este caso, de Tenerife. Y quién se resiste a un escaldón de gofio bien bueno en Casalito lo bordan. Pero es que, además, también ese potaje de coles que, prácticamente, en algunos casos, podría estar extinguido. Pues, allí lo podemos, lo podemos saborear. El surrón del gofio yo lo traigo aquí y el que quiera gofio me lo pide a mí. Que decía, el surrón del gofio yo lo traigo aquí. Oye, cuánto sanan nuestros asesores, ¿eh? Venga, ¿tienen ganas de ir a comer? Mucho. Venga, nos vamos a Casalito. A Casalito. Pues, mira, ya estamos aquí en Santa Úrsula. Y, mira, la iglesia, la parroquia de Santa Úrsula, creada en el año, mi madre, 1612. Madre mía, sí. Tú sabes cosas de esto, ¿verdad? Que tú sabes siempre cosas. Pues, yo me leo. Yo me leo los documentos. Tú lees la historia y te gusta. Mira, esto es la iglesia, pero Internet es el diablo. Internet es el diablo. Ahí está todo. Además, es importante porque en todos los pueblos, en todos los lugares, las iglesias han creado vida en torno a la iglesia. Son el centro neurálgico de los pueblos de toda la vida. En punto reunión. Oye, ¿entramos a ver qué tal? Claro, vamos a ver. Una iglesia de 1612, siglo XVII. ¡Qué bonita la iglesia! Me encantó, ¿verdad? Mira, me parece este un sitio perfecto para ver la reseña de Internet. ¿Verdad que sí? Para ver qué nos dicen del guachinche. Que como siempre, antes de ir, hay que ver qué dice el Internet. ¿La leemos? Como siempre, calidad, precio y mejorable. El lugar me encanta. Desde la terraza podíamos ver al personal de la cocina que aún siguen cumpliendo perfectamente las medidas COVID. Hemos repetido y seguiremos repitiendo. Del 10. Mira qué nos cuentan. Un lugar muy recomendado para todo el mundo. Un lugar maravilloso, acogedor y cómodo, donde puedes disfrutar de los animales y de la huerta. Se come súper bien y había un montón de gente ese día y no tardaron casi nada en servirnos la comida. Una experiencia inolvidable y volveré segurísimo. Vamos a ver qué dice el siguiente. Cinco estrellas le dan. Excelente lección. Como bilbaínos amantes de la gastronomía, hemos quedado encantadísimos con esta gran recomendación de un amigo tinerfeño. Lugar, comida y trato inmejorable. Si queréis quedaros con un buen sabor de boca canario, no os lo podéis perder. Entre los platos elegidos, la cabra fue espectacular. Y el mojo verde ha sido el mejor que hemos probado en nuestras vacaciones. Y nosotros vamos a probar ese potaje de col, ¿no? ¡Qué rico! Bueno, Cata, entonces hoy vamos de huachinche, ¿no? De huachincheo, sí, señor. Oye, ¿tú sabes que Santa Úrsula es un sitio donde hay un montón de huachinches? Si alguna vez estás en Tenerife y no tienes clara dónde ir, pero buscas un huachinche, en Santa Úrsula encuentras uno de seguro. Está bien saberlo. Mira, y además, a este al que vamos a ir, tiene muchísima historia. María, fíjate que el techo del restaurante, el huachinche, se lo compró una iglesia. ¿Una iglesia? Sí, señor. Oye, pero si hay que preguntarse, hay que investigarlo. Sí, es que somos unos detectives. ¿En serio? ¿Somos del CNI, de la gastronomía? Pues sí, señor, los Kika. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eso es una murga? Ya sé, ya sé. ¡Ay, qué parral tan bonito este! Ya estamos por aquí. ¡Buenos días, mi niña! ¿Qué tal, Kiko? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un saludito. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oye, pero fuerte parral este bonito que tiene. Todo precioso. Mira, y fuertes cuestas para llegar aquí. También. Sí, señor. Mira, así está. Así venimos con la hambre. Sí, las piernitas, sí. Enformísimas. Enformísimas, ¿no? El culo trabajado. Un poquillo, un poquillito. Eso nos viene bien porque así comemos el potajito de coles con el caldón. Sí, vea, si no nos da frío y estamos fuertes. ¿Verdad que sí? ¡Ay, ay! ¡Nos vamos a la cocina! Vamos a la cocina, que yo quiero cotillear por aquí también. Es que nos encanta aquí en Como en Casa, que también es su casa, entrar en la cocina. Hoy vamos a cocinar con ella, con Miriam, que está al frente de este guachinche, el de casalito. Miriam, aquí en tu casita, qué bueno que no te dejaste entrar. Que sí, como que no. Y ya tenemos aquí expuestos todos los ingredientes para este potaje de coles y escaldón. Que todo esto va unido, ¿verdad? Sí, primero el potaje en la base y luego le añadimos el gofio y hacemos el escaldón. ¿Y repasamos los ingredientes por si hay algún despistadillo o despistadilla? Sí. Potaje de coles, fundamental la col, ¿no? Col o jalasca, la de toda la vida. Claro, pero me llama la atención que uno se imagina la col, la otra que es la redondita, esa que también es como para ensaladas, pero no, esta es la hoja de col que sale de la tierra. Del terreno de siempre y la de toda la vida. Esta es de aquí cerquita, ¿verdad? Sí, esta es del terreno de mi padre, exactamente. Siguiente ingrediente. Calabaza, muy importante. Calabaza, ¿pero toda esta? No. Ah, la te llama aquí vos está bonita. Sí, no, porque normalmente la compramos grande y la troceamos, los potajes aquí los hacemos granditos. Ajá. Importante también para el puchero, las papas. ¿Las papas? Las papas. Le ponemos cebolla. Me parece rarísimo la cebolla con cáscara y con todo para ponerse al portal. No, no, habrá que pelarla, ¿no? Ah, que me vas a poner a pelar la cebolla. Digo yo, ¿vení a mirarme nada más? Ya. Además, tenemos aquí un manojito perejil. De perejil. Sí, señor. ¿Verdad? Qué rico el perejil fresquito, fresquito. Y ya tenemos aquí unos cuantitos dientes de ajo que ella ha pelado. Además, falta un ingrediente clave. La papada. La mía, no. No, la del pechino. Menos mal. La papada. Aquí la tenemos. Y es fundamental luego también ponerle, ¿saben el que no? Porque es que ya es muy salada. Un poquito de sal. De sal gorda. El potaje de cole sí es verdad que hay que dejarlo muchísimo tiempo al fuego. ¿Por qué? Porque la col se tiene que deshacer para no encontrar tiras, igual que la calabaza. Muchísimo tiempo es una hora, dos, tres. Tres, cuatro. ¿Tres, cuatro horas? Tres, cuatro horas. ¿Sos medio turno de trabajo? Sí. ¿Por dónde empezamos? Normalmente vamos preparando todo a la vez. Vamos pelando las papas por un lado, picando la col y la calabaza porque es todo en crudo. No hay nada frito, no hay nada que tengamos que llevar otro proceso que no sea corte. Me encantaría verte picar la col, Miriam. Ahora mismo. A ver cómo se pica la col. Yo la tengo lavadita. En lo que picamos vamos también hablando tú y yo un poquito, que es que me quiero enterar de todas tus cosas. De trabajo, de trabajo. ¿Cómo fue ese momento cuando te enteras que Casa Lito estaba disponible y decides hacerte con ella? Yo tenía otro negocio, no nos iba bien y yo estaba embarazada de cinco meses. Yo conocí a Lito, yo había trabajado aquí de empleada para otra gente que lo tenía. Y Lito siempre me comentaba, pues si algún día se iban ellos, pues me lo daban. Pues un día apareció en el otro bar y me lo comentó, que se le había quedado libre, que sí me interesaba. ¿Te lo tuviste claro? Y no me lo pensé, no me lo pensaba nunca. ¿Apostaste todo? ¿Con cinco meses de embarazo? ¿Con la barriguita? Sí. ¿Ese era un buen motivo para empezar? Tenía otra hija más, además este sí que me encanta, siempre me ha gustado. No sé, la energía que tiene, lo abierto, no me lo pensé. Me divorcié y seguí yo sola, tampoco me lo he seguido pensando. Bueno, de ellos sigues al frente tú sola, ¿verdad? Sola, sí. ¿Del proyecto? Me gusta. Es mi niño. Qué bien, es tu hijo, ¿verdad? Tienes dos niñas. Sí, yo tengo dos niñas y mi niño. Este es tu niño. Bueno, la col picadita súper bonita, ¿qué voy haciendo yo? Férame una papa. ¿Una papita? Vale. Voy añadiendo la col al caldero. Poquito a poco vamos llevando los productos al caldero. Aquí tenemos un calderito de estos chatos, de momento ni aceite, ni agua, ni nada. Nada, nada, solo la verdura. Solo la verdurita. Lo primero que ponemos es la col esta, que ella la ha picado, pero casi parece col rallada. La carne también se añade desde el principio. Mira, entera, sin trozo ni nada. No, se corta luego. Se saca, se enfría y la cortamos fría para poderla cortar mejor. Mira, y en este tiempo que llevas aquí en el Guachinche Casalito, decidiste no cambiarle el nombre, dejarle ese nombre original. Es que esto es delito. Esta casa es delito, el vino es delito. ¿Y cómo le vamos a cambiar el nombre si es delito? La esencia es delito. Elito es el que rega las plantas, el que lo cuida. Bueno, Miriam, gracias por el paseíto que me vas a dar por aquí. Y cuéntame, ¿qué tenemos por acá? Aquí tenemos la leña, que es la base del bracero con el que hacemos toda la carne, la mayoría de los platos. Solo trabajamos con breso. ¿Por qué? Porque el breso da un sabor diferente a la carne. Eso te iba a decir. A todas las leñas. Vamos a decir que es el oro de las leñas. El oro de las leñas. O sea, que hay leña de calidad, para que lo sepan. Y además que llegar aquí y tener el olorcito este a la leña de breso en este caso. Sí, es muy bueno. Es muy bueno, ¿no? Y luego ya empezamos aquí a ver todos los viñedos que tienes. Ya este es el campo, donde tenemos la viña, las pimientas que usamos para la comida, los girasoles naturales que nos salen, que dentro de un mes estará todo lleno de girasoles. ¿Todo este viñedo te da para ti, para el vino, o viendes también? No, hay vino. No, nosotros tenemos vino en esta zona de aquí. Y luego Lito tiene más por esta zona de aquí arriba, que se llama Ojito. Luego Pino Alto también tiene finca. Nosotros nos autoabastecemos de vino durante todo el año. Mira, Miriam, déjame preguntarte, ¿tú has tenido siempre afición por la cocina? ¿Siempre te ha gustado hacer de comer? No, yo soy camarera. ¿Tú has sido camarera? Por devoción, soy camarera. ¿No yo trabajo de camarera? Sí. ¿Y qué pasó para que dieras el salto a este otro lado? Es ser autónomo. Tenía que buscar a alguien que hiciera la comida. Si es verdad que no puedes estar cambiando mucho de mano, mucho cocineros, porque si es verdad que eso lo nota la gente. Entonces, pues, no se me da mal del todo, vamos a decirlo así. No soy cocinera, soy mañosita. Mira, ¿qué aprendiste? ¿De Sayo, de mamá, de la abuela? Sí. Mamá, mamá, yo he sido siempre muy visual, vamos a decir así. Mi madre te explica poco. ¿Ah, sí? Sí, pero mi madre te dice... Pero tú te has fijado, ¿no? Fíjate que te lo he explicado una vez sola. Pero, pero Sayo, ¿qué es diferente? No, mi madre, mi madre crió mujeres fuertes. Tú eres una mujer fuerte. Somos tres, entonces tenía que criar tres mujeres fuertes y lo hizo. Mira, ya esto está picadito. Ahora aquí te... Oye, no miras que no está bien peladita la cebolla. Señor, es que si no te lloran los ojos, si está mal pelada... ¿Has visto? Y tú has notado esa diferencia, me decías, ¿no? Que no es lo mismo estar de camarera que estar ahora al frente de la cocina, gestionando también todo este huachinche, el casalito. Porque aquí en Santa Úrsula, otra vez, ¿no? Pero huachinchas hay un montón. Sí, hubo una época que había mil. ¿Mil huachinchas aquí? El lugar del mundo con más huachinches por metro cuadrado. Huachintown, lo llaman. Huachintown. Ay, me encanta. Sí, 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 luego se quedaron como 700 y así es verdad que hay menos. Pero mira, aún así 700 son un montón. Una burrada. Mira, picamos ahora el... Sí, el perejil es muy... ¿Un manojito? Sí, muy poco. Un pijito, ¿no? Ahí. Y va a mortero. Un manojito. Vale, un poquito para molerlo. Mira, tenemos aquí el ajo, el perejil, ahí bien picadito y aún así le damos... Sí, y ahora ponemos la sal. ¿Para qué? Para que no salte. Ah, mira la sal que está aquí. A ver, ¿cuánta sal le ponemos? Un puñeto. Un puñeto. Así como un poquito. Se pone encima ¿para qué? Para que no salte ahora el picario. Ah, y mira, ¿y cómo se pica esto? Ok, mira, eh. Mira aquí. Oye. ¿Tú sabes más de cocina que yo? No. ¿Qué te voy a poner? Eso nunca, Miriam, jamás. Aquí. Yo lo consigo enteradillo, ¿sabes? No, no, pues se te da, eh. A mí me gusta ir aprendiendo a hacer estas cosas. Nos falta picar las papas nada más. Ah, picar las papas. En cuadraditos. Venga, mira. ¿Cómo va a ir todo añadido? Mira, ¿cuántas papitas le vamos a poner? Cuatro. ¿Cuatro papitas? Pues venga, voy a ponerla más grande. El hielazo, sí. ¿Te gusta este tamañito de papas? Venga. Papitas picadas que las tenemos ahí todas preparadas. Y ya nos queda nada, ¿verdad? No, ya está. Ya nos queda nada. Ya está. Porque repasemos todo ese proceso. Ya dentro del caldero tenemos la col, que lo ha súper picado. Le hemos puesto la carne, tenemos un poquito de calabaza. Y completamos ahora este proceso de poner todo. ¿Me vas a dejar que lo haga yo? Ay, pero no, 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 no. Aquí, al agua. ¡Guau! Me da a mí que aquí falta un poquito de agua, ¿no? Sí, falta agua, falta el majado. El majadito que lo tenemos aquí. Aceite y agua. ¿Qué cantidad de aceite le vamos a poner? Nada. Dos cucharaditas porque ya tenemos la papada. Si no, se nos quedaría el potaje demasiado grasa. Mira, pues tenemos aquí el poquito de aceite. ¿Sí? ¿Entero se lo ponemos? Sí, pónse. Estos son como dos, tres cucharaditas, ¿verdad? Sí. Tenemos el aceite. Y aquí puedes haber dos litros de agua o el agua es hasta que se cubra. Sí, tienes que cubrirlo un poco. Media cucharadita de pimentón. Porque siempre la calabaza no viene del todo naranja. Para que no quede con poco color. Y luego le ponemos en la agüita. ¿Hasta que cubra? O se lo ponemos todas. Sí, vete poniéndole, yo creo que todas. Lo tenemos ya en el caldero a fuego, ¿cuánto tiempo? Fuego lento, fuego rápido, fuego normal. Fuego medio para que se deshaga la verdura. ¿Cuánto? Eso se va mirando. Se va viendo. ¿Y qué? Vamos mirando que esté la verdurita... Que se vaya deshaciendo. Vale. No te la encuentras, vamos a decirlo así, no ves poca papa entera. Este es el último paso, ¿verdad? Que se lo vamos a poner al potajito. Ay, que me gusta el olor de ajo. Es que me sabe a comidita casera. Pues es lo que se va haciendo. Este potaje de col, que de ahí vamos a sacar el caldo para luego ponerle el gofio y hacer ese escaldón en base a este potaje de col. Bueno, nosotros vamos a preparar la cocina. ¿Saben por qué? Porque viene algo que a mí me chifla. Vamos a hacer un postre que aquí le llaman quesillo. ¿Quesillo? ¿Quesillo? Yo creo que de estas me van a hacer falta unas cuantas más. Así que me llevo esta, una pa' Kiko y otra pa' mí. Que nunca se sabe a quién hay que ponérsela en la boca. Vamos ya con los ingredientes para hacer ese quesillo. Y aquí estoy viendo yo varias herramientas claves. Pero, lo primero, los ingredientes. Aquí tenemos ocho huevos y un limón. Verde. Cuanto más verde, mejor. Esto para cuánta gente es, Miriam? Es 10 raciones, 12. O sea, en casa ustedes calculen la mitad para hacer más o menos, pues eso, cinco racioncitas, cuatro bien servidas. ¿Qué herramientas, qué recursos necesitamos? Fundamental. El batidor, un rallador, un bol para moverlo todo. El caldero, que esto es caldero olla, ¿no? Una olla. Una olla, ¿verdad? El molde del quesillo. ¿Han visto qué rico? Bueno, tenemos todos los ingredientes, todos los utensilios que nos hacen falta. ¿Por dónde empezamos? Normalmente empiezo por el caramelo. ¿Por el caramelo? Que es lo más fácil. Ah, qué rico, qué dulce, ¿verdad? Y es... Ah, mira, para bañar el molde. Sí, ¿para qué? Bañamos todo el molde con caramelo. Primer paso hecho, segundo paso... Huevos. Huevos, ahí los tenemos. Al cuenco. ¿Se pone el huevo entero? ¿Eh? Sí. El huevo entero, ¿verdad? Con llama y con clara. Se ponen ahí todos. Ocho huevitos. Yo escuché dulce por aquí. ¡Ay, no llegó ella! Mira, estamos preparando ya el postre. ¿El qué? ¿En serio? ¿Tú me quieres decir a mí algo con este corazón? Yo les robé una piruleta de... Bueno, un chupachín. Bueno, tú sabes que eso aquí es marisquear, ¿eh? Marisquear. Porque agarra una cosa así con... ¿Te marisquear? Un corazóncito. Sí, un corazóncito. No, eso no es marisquear, que lo tenemos ahí a la vista. Qué rico. Mira, los ocho huevos aquí, ¿me dejas que yo raye? Sí. ¿Quieres? Solo lo ves de porta. Aprende, aprende. Mira, ¿ustedes saben cómo se hace la leche en polvo? Dejándola secar al sol. No, la leche en polvo, ¿cómo se hace? Rayando a la vaca. Te dejo, con los chistes salvos, esto yo no puedo. ¡Adiós! Solo lo verde. Si pones lo blanco, se queda amargo. Vale. Entonces, es la cascarita. Mira, ¿y rayamos el limón completo o solo...? Sí, un poco de cáscara. Cuanto más cáscara le pongas, más saborcito al limón te queda. El anís. ¿Anís? ¿Cuánto anís le ponemos? Es un poquito. A ojo. Un poquito, ¿eh? Una cucharadita de café, si acaso, ¿verdad? Sí, pero se aprieta. No se pone directo, sino se aprieta. Ah, los cachamos un poco con la mano. Para que salga más aroma. Y canela, ¿otro pijito de canela? Yo le doy dos, porque no soy muy amante de canela. ¿Han visto la medida y el tamaño del bote? Tras, tras, dos toquitos. Yo no sé si sabré batirlo. No mucho. Mira, esto... No mucho, poquito. Esto, ¿esto lo haces habitualmente a mano o esto se puede hacer con batidora? Lo hacemos a mano, es una cosa muy sencilla de hacer, es muy rápido el quesillo. O sea, que esto es batirlo, pero poco, ¿verdad? Poco. ¡Ay! Ahora... El quesillo más, yo creo, ¿eh? Te prometo que no, ¿eh? Te prometo que no, que soy muy malo en la cocina. ¿Cuánta leche le ponemos? Una medida de la leche condensada, entera. Si utilizamos una lata pequeña de leche condensada, pues le ponemos... Una pequeña de leche. La lata pequeña de leche. Y ya. A mí me parece que esto es un poco lo más parecido a la... Al paraíso. Directamente. Esto es una maravilla. Revuélvelo todo. Lo movemos todito, con cuidado, ¿verdad? Para que se mezcle. Para que se mezcle todo bien. Y ahora ya se pasa aquí. Sí, ¿eh? Importante colarlo. Para que todo... Claro, ahí se va a quedar. Yo suelo poner el que sigue primero. Ahí. Mira, y ahora le ponemos el agüita, ¿verdad? Lo ponemos en el... Lo ponemos en el fuego. Le ponemos el agüita. ¿Cuánta agua le ponemos? Que cubra el cuenco, pero que no pase de la tapa hacia arriba. Claro, porque si no se mete dentro, ¿no? Claro. Ay, justo me lo estaba imaginando. Bueno, les voy a presentar a la minigranja que hay aquí en Casa Alito. Y este es el rey de la granja. Y es el señor Donald Trump. Se llama así, no les estoy mintiendo, ¿vale? Es real. Es un paisán fino al que le pusieron Donald Trump. Por lo visto, lo habían encontrado en algún lugar. Y el ayuntamiento se lo dio a Alito, pues, para que lo cuidara. Porque saben que él tenía una granjita por aquí. Pero no está solo. Primero que hay muchísimos periquitos por aquí arriba, que ahora les enseño bien. Y también están todas estas señoras gallinas por aquí. Y a este sitio vengo yo porque no sé si saben que Kiko le voy a contar un secreto. Tiene hornitos obvios. O sea, que no puede con las aves. Y por estas zonas, por estos lares, no se acerca mucho. Aunque si hay jaulas, si hay rejitas, a lo mejor se atreve. Pero bueno, señoras, ¿qué? ¿Cómo viven ustedes aquí? Y no sé si la ven, pero al final aquí, en esta especie de casetita, está una cabra. Una cabra que se llama Perilla. Si no me equivoco, me dijeron que se llama Perillita. Pues esa cabra, señores, es machorra. No da ni leche ni da cría. Entonces ella está ahí a sus anchas. Tiene como cuatro años y es de las mejores amigas delito. Hemos vuelto y vamos a completar el plato que hoy hemos preparado juntos en Comoncasa. Con ella, con Miriam, que es la chef, que es la jefa. Ella es todo aquí en este huachinche casalito. Ya ha pasado el tiempo, tenemos el potajito de... ¡Cómo huele ese destapada! Miriam, me chifla. ¿Qué es el resultado? ¡Guau! Pues aquí tenemos el resultado. Lo sacamos. Mira, cosas ricas. Vamos a poner un cucharón por persona. Completito. Venga, somos cuatro. Dos más espesos y dos más aguados. Más calditos. Bueno, el momento fundamental es la mezcla para hacer el escaldón. Una cucharada, dos cucharadas, tres cucharadas, cuatro cucharadas. Con cuatro a dos, ¿verdad? De momento. Yo creo que es el peso. Ahora hay que darle así como un poquito, ¿verdad? Ahí, para que se vaya haciendo bien. Y vamos mezclándolo todo. ¿Cómo cambia el aroma con el gocio, eh? ¡Ah! ¡Andy, esto que me huele a tierra, que me huele a casa, que me huele a nuestra gente! Como dice mi madre, se pensará el gocio, que no hay más caldo. Y el gocio se acaba llevando de gusto y dice, ¡ah, yo quería hacer aquí como el prota! Y de repente le hemos puesto dos cucharoncitos más. Sí, un poquito de agua para que quede... Muy bien. No quede muy duro. ¡Qué color más rico, ¿verdad? Se ha quedado. Sí, un arancadito. A ti te gusta el escaldón así, ¿verdad? Que se quede espesito, ¿verdad? Ay, perdón. Muchacha, que no te vi, bandida. Te quería asustar. Me asustaste. Miren, yo me puse la coleta y todo, porque ya queda poco para comer, ¿no? Para estar aquí. Claro, claro, claro. Ya estamos. Mira, el escaldón, qué maravilla. Aquí está todo. Y mira, la carne picada. La carne picada. La carne picadita. Y esto es del potaje de coles que... Vale, vale, vale. El potaje de coles estaba aquí dentro. Mira qué detalle. Qué bonito va quedando. Le ponemos ahí al escaldón con su cebolla picadita roja, ¿eh? Y, ¿qué hacemos con la carne? ¿Qué hacemos con el mambo? Ya, ¿ready? Bueno, me voy. Le dejo y ya sí que sí les espero en la mesa. Yo voy a ir montándola, ¿vale? Vamos, chicos, conmigo. ¡Adiós! Bueno, Miriam, tú llevas nueve años regentando este local, ¿verdad? Sí. Y anteriormente era de Lito. O bueno, sigue siendo de él. Siempre ha sido de Lito. Antes que yo, hubo dos... Se montaron dos negocios aquí. El primero se llamaba Casa Cherry. Luego ya pasó a ser Casa Lito. Cuatro años estuvo el primero, cuatro el segundo y luego vine yo. Te lo quedaste estos nueve años. Estos nueve años. Y llevas tú aquí como capitana del barco todo este tiempo, ¿verdad? Con Lito. Con Lito. Que ahora no abandonó, pero suele estar por aquí siempre y... Sí, con sus animalitos y sus cositas, ¿verdad? Sí, y el que cuida todo y hace muchas cosas, sí. Pero tú me chivaste algo antes. Que Lito usaba esto para hacer sus parrandas, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Sus chuletadas y sus cositas. Sus tenderetes. Sus tenderetes. Llamamos aquí. Miren, pues yo aquí tengo unas fotos que ustedes también estarán viendo en casa, que son de cómo era antiguamente esto. Y era pues una finca, ¿verdad? Eso hace 20 años. 20 años. Y aquí ¿quién vivía? Cuéntame. En este... ¿Dónde estamos? En esta estancia. En esta estancia. Es de 1810. Y esto era propiedad de un cura. No era una iglesia, era su casa. La casa de un cura. Luego pasó a una señora, no sé si lo heredó o lo compró, y luego Lito la convenció. Y convenció. Porque le encantaba esto. Hasta que se lo vendió. Se lo vendió y es pues... Sí, él lo ha ido arreglando. Y completamos ya el postre, quesillo. Que ahí lo hemos tenido... Ha pasado el tiempo suficiente como para que Miriam pueda meter la mano. Sacamos la tapa. Ahí está. Bueno, poquito, ¿eh? Muchacha, ¿no te quema? No, ya no. ¿En serio que no? A ver. ¿Me lo llevo? Yo prefiero que lo enseñes tú, porque a mí me quema. Ay, que a mí esto me huela como en casa, lo prometo. Porque esto del baño amarilla hace que, aunque no toque el agua directamente, pero sí todo el vapor hace que se... Se hace distinto. Ya estamos despegando bien despegadito. Ustedes se imaginan, claro, cuando le demos la vuelta... Si está muy caliente, se parte. Se parte. Entonces hay que esperar. Menos mal que muere un ratito. Un tiempo prudencial. Para que se fríe. Vamos, ¿qué? Vamos, quesillo, mi niño. Y que los guantes también. Vamos, mi niño lindo, vamos. Por favor, pero bueno. Esto es una obra de arte y no lo que hay en el TEA. Por favor, en el TEA hay auténticas maravillas, ¿eh? Sin duda que sí. Pero no se come. Y la ventaja es que este sí se come. Y sabe bastante bien. El quesillo. ¡Guau! No me digan que no hay ganas ya de... ...probarlo. Quedamos que para Kiko eran tres y para acá están uno, ¿no? Sí, uno solo. ¿Verdad que sí? Sí, porque hay que cuidar. Pues nos vamos, ¿saben a dónde? Al comedor. A disfrutar del escaldón y, por supuesto, del quesillo. ¡Ay, qué alegría para que nos vamos a llevar! Pero mira, no se pongan tristes que para ustedes también hay. Para todo el mundo hay porque en la tele nadie está solo ni sola. Miriam, muchas gracias por agasajarnos, por encontrarnos. Y enhorabuena por todo lo que has conseguido. Muchas gracias. Que lo has hecho feliz. Mira, este es el secreto del potaje de col. Que verdaderamente le llamamos potaje de col y escaldón. Pero luego lo que se degusta en la mesa es lo que estamos viendo delante, el escaldón. Que este está enriquecido, además de con la cebolla, que es un poquito habitual, también con los trocitos de carne. Sí, aquí es. Eso es habitual. Mira, ¿y esto cómo se sirve, mi niña? Eso, enséñalo. Esa es agullera. Venga, pues tú nos sirves. Venga. ¿Y el mojito qué? Eso es al gusto de cada uno. Pues, no sé si el mojo rojo, venga. Que hace días que no pruebo un mojo rojo, Kiko. ¿Qué tal? Saladito. Me encanta. A mí me gusta más el verde. ¿Sí? Yo creo rojo, fíjate. ¿Hace tiempo que no lo comemos, Kiko? Yo soy más de rojo también. Por la col. Sobre todo, me encanta, ¿sabes el rojo para qué? Para mojar pan. Momento glorioso, el del quesillo. ¿Desfídate de mí para que yo lo parta o prefieres partirlo tú? Desfídate de mí. ¿Tú, Cata, desfídate de mí? Yo me fío de ti. Pero no me voy a fiar de las porciones. Del tamaño de las porciones no me fío yo mucho de Kiko. Y llega este momento. ¡Guau! A ver qué sabores son los que encontramos. Vamos. Qué zonas estas, qué enlatadas de parra más bonitas, ¿eh? Es muy, muy bonito. Nos ha encantado. Qué bonito. Y el día además ha estado muy apetecible todo y nos ha acompañado en Santa Úrsula. La verdad que sí. Mira, tenemos un regalito para ti, por habernos hecho sentir como en casa. Queremos darte algo que te va a recordar siempre a nosotros, que espero que te acuerdes de los dos. Me voy a acordar. Seguro que más de Kiko porque te dio más lata. No creas, no creas. Porque lo importante es que a partir de ahora nos tengas siempre como recuerdo. Y ojalá, ojalá. Lo usaré, ¿eh? Incluso en talismán para que te dé mucha suerte siempre. Vamos a hacer la coronación. Aquí. Que cada vez que lo veas, el delantal, que aportarás de tus amigos, de tus amigas, de como en casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, adiós. Chao. Qué ilusión, ¿verdad? Qué guay. Me encanta. Me encantó, casalitos. Bueno, pues espero que se lo hayan pasado muy bien. Nosotros vamos a seguir en la carretera descubriendo lugares donde comer bien. No, 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 no. Que después yo me pongo en mi casa a hacer lo mismo y no me quede igual. Es que no se me parecen nada. Es que ya tú te has acostumbrado a lo bueno. Bueno, ya te digo, ¿eh? Adiós. 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 Adiós.